Estimados amigos de varios continentes, de América Latina, del Norte de América, de Europa, de Israel, que nos van a ver en diferido, tengan todos muy buenas noches. En nombre de Benebril Latinoamérica, sean bienvenidos a esta actividad en la cual la memoria, el recuerdo y la reflexión de lo que significó la conferencia de Durban hace 20 años, nos va a permitir comprobar un presente muy desafiante para la lucha contra el antisemitismo y las consecuencias de esa conferencia llamada Durban 1. Les queremos señalar a todos los que están presentes, aparte de agradecerles su asistencia y su presencia hoy con nosotros, que los micrófonos van a estar de todos ustedes en silencio y si tienen comentarios o algo que decir, lo deben escribir en el chat. Todos los comentarios y si hay al final preguntas o comentarios que nos dé el tiempo para hacerlo, con mucho gusto procederemos. Vamos a comenzar con el mensaje de Benebril Internacional para poner en contexto los motivos de la realización de eventos sobre este tema que está realizando nuestra institución en todos los continentes, ya hizo en Europa el primero en idioma francés, estamos haciendo este aquí en Latinoamérica, en idioma castellano, y en las próximas semanas se estará haciendo el evento central de Benebril Internacional desde Nueva York en idioma inglés. Así que recibimos a la señora Millie Maguid, que es presidenta del Comité de Asuntos de Naciones Unidas de nuestra organización. Adelante, Millie. Gracias. Muy buenas noches, señora embajadora de Israel Marina Rosenberg, autoridades de Benebril Latinoamérica, distinguidos invitados, amigas y amigos todos. Es un honor y un privilegio unirme a este programa en nombre de Benebril Internacional y ofrecerles saludos especiales de parte de nuestro equipo de Asuntos de las Naciones Unidas. Nos reunimos hoy para tocar un tema de gran importancia para nuestra comunidad. Hace 20 años la Conferencia Mundial de la ONU contra el Racismo se reunió en Durban, Sudáfrica. Benebril como la organización judía humanitaria que ha liderado el compromiso de nuestra comunidad en la ONU desde 1945. y está comprometida profundamente en la lucha contra toda forma de intolerancia, nos movilizamos bajo el liderazgo de nuestro entonces presidente Richard Heidemann. Fuimos la delegación judía multinacional más grande que asistió a la Conferencia de Durban y teníamos grandes esperanzas de que tuviera éxito. Sin embargo, sorprendentemente, la Conferencia de Durban fue secuestrada. Tanto así como ha sucedido en la ONU en las últimas décadas por fanáticos anti-israelíes y anti-semitas. Sus carteles y volantes alababan a Hitler, identificando la estrella de David con la evástica. Los participantes judíos fueron acosados y amenazados con daños físicos. El foro de la ONG declaró que Israel es un estado racista apartheid, culpable de genocidio. Y la propia declaración oficial de Durban implicaba que solo Israel es un estado racista. Incluso funcionarios de la ONU se vieron obligados a condenar el antisemitismo en Durban. No obstante, en la Conferencia de Examen del Durban en Ginebra en el 2009, en el cual Ben-Ebri nuevamente llevó a la delegación judía más numerosa, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, un negacionista del holocausto, quien promovió abiertamente la destrucción de Israel, fue bienvenido como orador. Desde ese entonces, la ONU ha estado promoviendo Durban y la declaración de Durban. Ben-Ebri, a su vez, se ha pronunciado en apoyo de esfuerzos genuinos contra el fanatismo, incluido el antisemitismo, y en su forma más común hoy en día, el antisionismo. En el 2011, realizamos una contraconferencia de alto nivel sobre el décimo aniversario de Durban en Nueva York. Y ahora que la Asamblea General de la ONU planea marcar el vigésimo aniversario de Durban en septiembre en este año, estamos tomando acción. Mediante artículos de opinión, op-ed, declaraciones públicas, intervenciones en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, realizando eventos virtuales en inglés, francés y ahora en español, hablando con embajadores por todo el mundo. Estamos creando más conciencia sobre lo que representa Durban, y tendremos una gran programación y actividades a medida que se acerque el actual aniversario a fines de agosto y septiembre. Amigos, como sabemos muy bien, y volvimos a ver durante y después de las últimas hostilidades iniciadas por Hamas contra Israel, son los enemigos de Israel los que están motivados por el odio. Israel es la sociedad más libre y democrática del Medio Oriente. Busca la paz y al defenderse, toma la máxima precaución por evitar el sufrimiento de todos los civiles. Pero los enemigos de Israel no tolerarán la existencia misma de un Estado judío y seguirán extendiendo sus ataques incluso a los judíos fuera de Israel. El sionismo ciertamente no es racismo, pero el antisionismo es absolutamente antisemitismo. Apenas unos días después de la conferencia de Durban en el 2001, los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos conmocionaron al mundo. Esto nos recuerda de que la intolerancia y el fanatismo que atacan a los judíos no terminarán con los judíos, y que el terrorismo que comienza contra los israelíes no terminarán con los israelíes. Y así hoy defendemos no solo a los judíos y la verdad, sino a todos. Hoy en día se ha vuelto aceptable acusar falsamente a Israel del racismo, mientras se hace la vista gorda ante el antisemitismo. Pero no aceptaremos esta hipocresía. Los derechos de los israelíes también son los mismos derechos que tenemos todos los humanos en este planeta. Gracias por todos sus esfuerzos como parte de la familia mundial de Neybril, por luchar contra todas las formas de odio, por defender la justicia y la verdad. Muchas gracias, Mili, por este mensaje y por estar con nosotros esta noche desde Estados Unidos. Estimados amigos que nos están acompañando esta noche, entre la numerosa delegación de dirigentes y profesionales de Benebril que estuvimos hace dos décadas en la ciudad de Durban, Ram Tapia Adler trabajó intensamente y compartió varias experiencias en las reuniones de las ONG en Durban. Era entonces el vicepresidente ejecutivo de Benebril Chile, cargo que ocupó con sumo brillo desde 1994 a 2006. Y hoy va a compartir con nosotros cómo sintió, cómo se sintió con esa experiencia de 2001, en la que nosotros fuimos a Durban para enaltecer la lucha contra el racismo y nos encontramos con el inicio de una nueva era diferente, una era de hostilidad antisemita que tenía otros parámetros y que lamentablemente hoy, 20 años después, sigue incólumen. Así que mi queridísimo amigo Ram, mi queridísimo colega, te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos. Buenas noches. No le crean, créanle la mitad, Eduardo. Es muy fino, muy polite con la presentación que hizo. Durban, y me voy a permitir la licencia de hablar más a título personal, más de vivencias que de otra cosa. Durban, entre otras cosas, significó cómo es posible y cómo se potencian las ganas de actuar y poner una institución en acción, y sus voluntarios, y sus dirigentes, y sus directivos, y sus profesionales, cuando hay un objetivo claro. Cuando las instituciones judías tienen un objetivo claro, la acción viene, está en nosotros, nos mueve. Durban tiene dos etapas. Cuando se hacen estas reuniones mundiales de las Naciones Unidas, se hace primero una especie de pre-reunión, pre-conferencia, que se realiza en los diferentes continentes. Correspondió en Chile la realización de la conferencia preparatoria con el borrador de las sugerencias o ponencias de las Américas y el Caribe para ser llevada posteriormente a la conferencia mundial en Durban. En Santiago se desarrolló esta pre-con en diciembre del 2000, diciembre del 2000, cuatro días a finales de diciembre. Lo de Durban fue en 2001, a finales de agosto y los primeros días de septiembre. Nosotros nos movilizamos en esta reunión, la de Santiago, para hacer lobby. Y la palabra lobby, en realidad, era una palabra que todos decíamos, pero que no la practicábamos o no sabíamos de qué se trata, cuál es el real lobby. Y nos movimos, nos movimos con mucha fuerza. Y aquí quiero recordar especialmente a Tommy Reich, querido hermano Tommy Reich, a Danny Simonson, Boris, que también estuvo muy activo, estuvimos un grupo muy activo en esta reunión previa en Santiago de Chile, donde se hizo el documento de las Américas para ser llevado a la conferencia de Durban. ¿Cómo se hace lobby? Hablamos mucho del lobby, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Nos encontramos de pronto un grupo de personas con alguna experiencia o ninguna experiencia, con un grupo de delegaciones de diplomáticos y embajadores que traen ya un borrador ya casi pre-aprobado por su gobierno para presentar, para hacer esta declaración de Santiago y llevar a este borrador a Durban. Por supuesto que lo que ellos ya tenían avanzado en todos estos países, por supuesto no había menciones a nada que dijese la relación ni con Israel ni con el pueblo judío. Nosotros nos pusimos la tarea de poner en el mapa el tema del antisemitismo como una de las primeras, tal vez la más larga en la historia, forma de racismo y xenofobia que existe en el mundo. Es el antisemitismo. En un continente que estaba todavía muy conmovido por los atentados en Argentina, al parecer también hubo uno en Panamá que cayó un avión que según algunas versiones fue un atentado donde había varios dirigentes de la comunidad judía panameña. Nosotros quisimos darle relevancia al tema del antisemitismo, al tema del holocausto, de la Shoah y de la educación en la Shoah y a todo lo que diga relación con los estereotipos negativos que producen tanto daño en nuestra sociedad. ¿Cómo se hace? Primero fue la reunión de las ONG, que era un desastre, digamos, pero pasaba cualquier cosa. Bueno, ahí nos aliamos con, para que ustedes tengan una idea, nos aliamos con los delegados del pueblo rom, los gitanos, nos aliamos con delegados puertorriqueños que querían, hablaban de una zona de Puerto Rico que el ejército de Estados Unidos lo usa como una zona de práctica de fuego, Vieques, nos unimos con muy bien unos ONGs de asiáticos en Canadá que señalaban que eran muy atacados, que había mucho racismo contra ellos y así otros grupos. Y a pesar de todos los ataques y todas las cosas que estaban sucediendo en esa reunión, en esa reunión de las ONGs que en realidad no tenía gran importancia porque no es lo que va a marcar después lo de Durban, logramos colocar, si no me equivoco, once resoluciones en esa reunión, once resoluciones sobre estudio del holocausto, sobre penalización del racismo y todas las formas conexas del racismo, estudio de la Shoah, y en general, en forma genérica, varios puntos sobre... y ahí lo logramos, digamos, no me voy a atener tanto en eso. El tema fue, y sí me voy a detener, en el trabajo que hicimos con los embajadores, las delegaciones formales, oficiales de los países que ya estaban preparando esta declaración. Como digo, ¿cómo se hace? Lo vi. Me acuerdo que en primera instancia se me ocurrió levantarme detrás del embajador ecuatoriano que estaba presente, discúlpeme, no me acuerdo el nombre, y me fui siguiéndolo desde atrás, porque yo estaba como NG, sentado atrás, lo pedía desde atrás, ellos estaban sentados en unas mesas redondas adelante. Y este señor fue al baño. Yo dije, siempre es una buena oportunidad entablar diálogo en el baño. Y me fui al baño. Y el embajador paraba frente a un inodoro, yo me paro frente al otro, le digo, hola, comenzamos un diálogo, dentro del baño. Bueno, y así pensé, bueno, vamos a hacerlo con todos, voy a establecer algún diálogo con la mayoría de la gente. Especial atención, puse a la embajadora a cargo de la delegación argentina, doña Viviana, si no me equivoco, el apellido, no sé Eduardo, si te acuerdas, pero Viviana, me acuerdo que la escribí a los dos con B largas, con B altas, porque Argentina tenía una carga especial. Venía con todo esto de la AMIA, etcétera. A ella, por supuesto, que no la pude seguir al baño, pero obviamente iba a otro baño, no al que yo iba. Y empecé a entablar diálogo en los cafés, en los baños, a las salidas, a la entrada, con quien estaba, incluso con la delegación cubana, que eran dos embajadores, muy jóvenes ellos. Tuve la oportunidad también de conocer a un señor bajito con la cabeza muy grande, como casi trocefálico, que caminaba con alguna dificultad y que hablaba con alguna dificultad, que era el embajador de Guatemala ante los organismos internacionales de su nación en Ginebra, y que él estaba de cabeza de su delegación en esta reunión de Santiago y después fuimos juntos a Durma. Ahí supe que este señor era, tenía dificultad para caminar, tenía su cabeza rara y dificultad para hablar, porque en su país él había sido diputado y fue, sufrió un atentado, recibió varios balazos años atrás. Y él me miraba todo el tiempo, yo en algunos momentos me ponía kippah, yo soy un convencido, yo no soy un judío ortodoxo, ni siquiera muy religioso, pero creo que la labor pública, cuando uno representa a la comunidad tiene que ser distinguido con alguien, me ponía kippah y andaba siempre con el logo, la menorada, la benedicta en mi chaqueta. Bueno, la cosa es que se dio el diálogo, lo seguía él como se había seguido el otro y empezamos a hablar y resulta que este señor era un enamorado de Israel. Él era un cristiano devoto católico y enamorado de Israel. Y ahí le empezamos a hacer preguntas, ¿cómo se hace para poder agregar un punto, una resolución, un acuerdo a la declaración final que ellos están elaborando cuando este punto que queríamos agregar no estaba contemplado a los guerradores que ya venían trabajando los países? Me dijo ¿qué es lo que quiere? Le dije queremos poner antisemitismo, queremos poner Shoah, queremos poner todo eso que quede explícito en la declaración que esta sea la primera vez en Naciones Unidas que un documento oficial de las Naciones Unidas menciona específicamente y claramente el antisemitismo como una forma de racismo. Bueno, y los otros puntos de estudio de la Shoah y etc. Me dice Ram, ya nos conocíamos, se llama Antonio, Antonio Arenales, me dice Ram, si tú consigues, la única posibilidad que nosotros podamos poner es que alguno de los delegados oficiales en la ocasión levante su mano y proponga a la mesa agregar un punto. Es la única posibilidad y que el resto lo apoye, por lo menos con mayoría de los que están sentados en esa ocasión. Entonces me dice, si tú consigues un delegado, un embajador de los presentes que quiera levantar la mano y haga esta propuesta, yo te ayudo a escribir la propuesta. Como se hace en las fórmulas que usan ellos internacionales. Y por supuesto miré y me fijé y mi foco de atención se fue hacia la embajadora argentina, Viviana, empezamos un diálogo y por supuesto la cargué con todo lo que había la comunidad judía más grande de América Latina, el atentado a la AMIA, Argentina tiene deudas morales con el pueblo judío de larga y le digo necesito que usted ponga levante su mano y pida que se agregue este punto en la resolución final. La mujer se demoró dos días en dar respuesta. Dos días que yo no dejé de perseguirla. Apenas llegaba yo estaba pegado, era su sombra todo el tiempo. Me pude haber denunciado por acoso tal vez. La cosa es que llegaba un momento cuando ya estaban al final finalizando todo esto. Además necesitábamos también tener el apoyo de las otras delegaciones y yo me fui uno por uno. íbamos al daño no recuerdo si Boris y Tommy también hacían recuerdo que estábamos juntos pero no me acuerdo si hablábamos juntos yo creo que sí con estos embajadores uno por uno y cuando llegó el momento Viviana nos dice ok yo voy a hacer la ponencia que nos había ayudado a redactar eran cuatro en realidad ponencias nos había ayudado a redactar el embajador Arenales y cuando llega la votación sin saber nosotros quién nos va a apoyar o no habíamos pedido que nos ayuden habíamos pedido que si conseguíamos un país que lo proponga lo apoyen y todo eso recuerdo que en la mesa habían dieciocho embajadores todos los embajadores del Caribe me acuerdo de Paraguay no aparecieron nunca ellos fueron a pasear a Santiago y nunca estaban eran veintidós veintidós embajadores presentes y cuando llega el momento que el presidente de la mesa era un embajador chileno porque era el anfitrión pregunta ¿hay alguna noción o algo algún país que alguna delegación quiere hablar y quiere poner y mis ojos se clavan y yo creo que de todos los que estábamos ahí se clavan en Viviana Viviana nos mira levanta la mano y dice señor presidente la delegación de Argentina quiere que quede declarado explícitamente el antecipitismo como una forma de racismo yo tengo la declaración está la declaración de Santiago ustedes la quieren ver si quieren ver la redacción completa yo contuve la respiración porque ahora faltaba la otra pregunta del presidente de la reunión y dice bueno ¿qué delegación la delegación de Argentina ha hecho esta propuesta? ¿qué delegación apoya esta propuesta? silencio y se levanta una mano la Antonio de Arenas señor presidente la delegación de Guatemala apoya esta propuesta otra mano se levanta señor presidente de la delegación ecuatoriana señor presidente de la delegación colombiana señor presidente de la regla panameña 14 manos fueron levantadas incluidas por primera vez porque yo creo que estos ya no lo avisaron ni le pidieron instrucciones estoy seguro que no incluida la delegación cubana bueno este fue el ambiente de esta delegación y llegamos a Durba a Sudáfrica como dijo Eduardo y como dijo Millie al principio un ambiente de agresividad absoluto todo fue una reunión fracasada fue una reunión que fue secuestrada fue una reunión que se palestinizó se africanizó y se cubanizó las grandes estrellas fueron Arafat fueron Fidel Castro y el presidente Mbeki de Sudáfrica ellos me acuerdo que fueron 22 o 23 ponencias contra Israel de todo índole desde el robo del falafel robo cultural hasta lo que ustedes quieran la limpieza ética de los israelíes contra los palestinos lo que ustedes quieran y esto la embajadora sabe bien en las Naciones Unidas al parecer cuando hay una ponencia que se está votando basta que una delegación un país diga que se opone la ponencia queda en lo que ellos llaman entre paréntesis no queda aprobada sino que se nombra una pequeña un petit comité para que vaya y claren a ver si llegan a algún acuerdo para ver si se pone o no se pone esa ponencia y aquí voy a volver a rescatar a mi amigo querido y admirado Antonio Arenales de Guatemala cada vez que estas delegaciones sobre todo las árabes pero no las únicas no eran las únicas en el tercer mundo un bloque andaba pedía votar una declaración contraria a Israel o a los judíos siempre en todas y cada una una mano se levantaba que era la de Antonio Arenales que siempre decía señor presidente me acuerdo que esa esa reunión la presidía el embajador de Irán que estaba a cargo del comité de derechos humanos de la profesión la delegación de Guatemala se opone a esta declaración y no está de acuerdo con que ella sea incluida en la declaración final del grupo pasó una vez pasó dos pasó tres y después fue una matadora total como esta reunión fue me acuerdo que tuve la oportunidad de conocer en la cafetería sentada solita tomándose un té estaba Rigoberta Manchú la premio Nobel de la Paz indígena guatemalteca justamente me senté le pedí permiso me senté me senté con ella y también anda tan abatido como ella y llegamos a la conclusión que esta fue una reunión donde aquellos por las cuales fue convocada aquellos que sufren que son víctimas del racismo de la xenofobia del odio racial habían sido excluidos justamente los que más sufrían esto las víctimas habían sido excluidos de esta reunión que se había politizado llegó un momento en que las delegaciones de Israel y Estados Unidos se retiraron de la conferencia de Durban acto seguido la totalidad de las de las ONGs judías presentes se retiraron incluida la BNV y a todo esto Antonio Arenales seguía levantando la mano en la votación que hay siempre nos tomamos un cafecito en la noche me acuerdo que llamé por teléfono a Chile hablé con el entonces presidente de BNV Danny Simonson a quien le reconozco su empatía y su su entereza y las espaldas que no supo dar y le pedí su autorización le dije Danny todos están bien no quedamos judíos prácticamente de ninguno o no es que esto yo solo todos habían ya retirado tengo tu autorización para seguir acá no me siento confortable con la idea de irme y dejar a Antonio Arenales solo yo no lo puedo apoyar diplomáticamente pero sí emocionalmente por lo que él está haciendo y otros también la delegación del Salvador también se fue se plegó Danny me dijo Ram quédate haz todo lo que tengas que hacer no me pregunten más tienes nuestro apoyo sigue adelante Danny de paso me compartió hace un par de días atrás mails que compartimos en ese entonces donde está Boris también creo incluido en ellos donde hablábamos de todo esto me quedé fue el único judío que se quedó de ONG que se quedó y Antonio me iba a sentar en las sesiones viendo como Antonio Arenales cada vez más era rodeado por los delegados de los países árabes los palestinos de africanos y que ya ni le hablaban le gritaban pero una de esas me acuerdo estaba rodeado y le hablaban fuerte que por qué lo hace que cómo está vendido que el sionismo que el imperialismo yo me acuerdo que me acerco como para tratar de ayudar como soy grandote no de guardaespaldas pero para darle un poco de aire les dije que yo andaba con la menorada que cortamos los hermanos de la benedicta en mi solapa y que estaba suelta siempre se me caía la menorada se daba vuelta me acuerdo me meto y le digo Antonio aquí estoy rodeado de varios delegados árabes que le decían de todo ya lo insultaban y todo y me dice se acerca pone sus manos así pequeñas sus manos y se acerca a mí se me acerca la solapa donde yo tenía la menorada la da vuelta me la pone en derecho y me dice Ram me importa un pepino no pone esas palabras no me importa aquí estamos y seguiremos peleando por Israel y por los justos y por la verdad con esto quiero decir que tenemos gente que nos quiere bien y yo no sé si sabemos encontrarlos y yo no sé si sabemos ubicarlos y yo no sé si podemos establecer con ellos relaciones sinceras y cálidas que van mucho más allá del lobby sino que van por principios éticos que nos ponen en la misma senda años después y esto insistimos mucho con Eduardo Benériti Internacional en Washington si no me equivoco Eduardo le rendimos un homenaje muy merecido homenaje y lo sigo teniendo en mi corazón y cada vez que veo mi menorá de la Benériti siempre lo veo ver como lo supo dar vuelta como en frente a toda esa gente que lo rodeaba y le gritaba me dijo aquí estamos seguimos juntos y seguimos firmes Durban fue un aprendizaje increíble desde todo punto de vista fue un aprendizaje increíble y lo que más valoro de todo lo aprendido y creo que esto se aplica a quien quiera hacer trabajo político de verdad es que hay que generar relaciones cálidas sinceras y fuertes y constructivas y saber elegir con quien quiero hacer no son el lobby no es solamente una cosa de intereses es un tema también personal y este es mi gran aprendizaje lo de Durban como conferencia lo dijeron ya dos días un día después de llegar a Chile fueron la calle los atentados las torres gemelas y ya se acabó el tema de Durban pero fue el gran fracaso de que por primera vez el mundo intentó atacar y combatir el racismo fue el gran fracaso de la humanidad y todos los políticos que politizaron esa reunión y en particular de la señora Robinson que estaba en el carro que hoy ocupa Michelle Bachelet eso es disculpen por lo largo al contrario gracias Ram por tu contundente y esclarecedor aporte justamente la señora Robinson era la alta comisionada Mary Robinson de Escocia la alta comisionada de Naciones Unidas hizo una una gira por varios países recuerdo que varios de América Latina tratando o intentando pedir disculpas por lo que había pasado era tarde era tarde evidentemente era todo muy tarde a tal punto era tarde que hoy estamos en el presente 20 años después y nos encontramos que Naciones Unidas quiere celebrar 20 años de Durban como si fuera una celebración y olvidarse de la realidad que ensombreció a todo a todo el evento de una manera bochornosa y ya hay 10 países entre Europa Estados Unidos Canadá que han dicho que no van a entrar a la sesión que está denominada celebración pero el Estado de Israel tiene mucho para decir al respecto por ello para nosotros es un honor es un privilegio tenemos solo palabras de agradecimiento poder contar esta noche con la presencia de la señora embajadora de Israel en Chile Marina Rosenberg a quien reiteramos el reconocimiento por su tiempo por su participación y por estar hoy acá justamente sobre un tema que bueno nos duele mucho nos duele a todos y nos duele obviamente al Estado de Israel por la agresión que recibe y a todos los judíos del mundo así que señora embajadora la palabra es sube muchas gracias querido Eduardo primero agradecerles la invitación saludar a todas y a todos los que nos están mirando por Zoom y por Facebook me emocionó mucho las palabras de Ram porque escuchar una persona como ustedes que estuvieron allí y que lo vieron en primera persona y lo sintieron a nivel tan personal es muy diferente de leerlo y tantos años después entender este festejo porque era un festejo Eduardo pero un festejo de odio y si les parece a mí me gustaría enfocar un poco el tema del sesgo instalado en la ONU el día a día porque Durban fue un evento extremo pero lo que escuchamos de Ram son cosas que pasan todos los días en los corredores de la ONU en Nueva York en Ginebra en Viena y yo lo viví en tres años que fui subdirectora del departamento de la ONU en la cancillería en Jerusalén así que la conferencia mundial de Durban del año 2001 dejó como dije cicatrices para Israel para el pueblo judío que no sanarán rápidamente y más aún a 20 años de esa conferencia seguimos viendo con preocupación síntomas severos de antisemitismo de antisionismo en la escena diplomática y política mundial por eso me parece tan relevante que Neybrick Latinoamérica haya convocado a reflexionar sobre este tema y a escuchar los testimonios de estas dos voces autorizadas en la materia de Eduardo Irán queridas amigas amigos el pueblo judío ha sido víctima de discriminación a lo largo de su historia y por eso mismo el Estado de Israel está 100% comprometido con la lucha internacional contra el racismo y el antisemitismo sin embargo resulta inconcebible que un tema tan relevante como es la eliminación del racismo se ha secuestrado por el activismo anti israelí y antisemita con fines políticos y ideológicos entendemos que muchos países especialmente en África perciben de manera positiva la conferencia de Durban por lo que originalmente se pretendía que fuera un esfuerzo global conjunto contra el racismo el problema es que después de 20 años muchos han olvidado ese festival de odio que mencionamos que impregnó la conferencia de Durban y llevó a que las delegaciones de varios países se retiraran como mencionó Ram la ONU debería ser el espacio donde los países se encuentran para trabajar por un mundo mejor sin embargo muchas veces los intereses de un amplio grupo de países no democráticos tienden a desviar el foco de la agenda internacional así por ejemplo en 2009 Durban II que fue convocada precisamente con la intención de reparar el sesgo antiisraelí y volver a centrarse en el tema de la conferencia finalmente se tornó en una tribuna del más odioso antisemitismo en efecto durante la conferencia el entonces presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad pidió la destrucción de Israel ni más ni menos pero lamentablemente el caso de Durban no es el único que revela un sesgo antiisraelí y en ocasiones también antisemita de los organismos internacionales al contrario abundan los ejemplos de iniciativas antiisraelíes que cuentan con mayorías casi automáticas gracias a los votos de las naciones islámicas árabes y de los países no aliados a veces es que desde el establecimiento de Israel los estados árabes de la ONU han utilizado la asamblea general como un foro para aislar a Israel y glorificar la causa palestina uno de los casos por ahí más emblemáticos es el caso de la UNRRA la agencia de naciones unidas para los refugiados de palestina en medio oriente nacida en 1949 este organismo da un estatus de privilegio a los palestinos que han creado para ellos una agencia exclusiva mientras el resto de los refugiados a nivel mundial son atendidos por otra agencia la ACNUR la agencia de naciones unidas por los refugiados y lo paradójico es que mientras la ACNUR lucha por reintegrar a los refugiados a una vida normal y que por lo tanto dejen su condición de refugiados la UNRRA parece estar más interesada en preservar en forma indefinida la condición de refugiados para los palestinos sin importar si han alcanzado altos estándares económicos sociales o se han integrado como ciudadanos y ciudadanas en naciones desarrolladas a partir de los años 60 con el apoyo del movimiento de países no alineados los estados árabes han tenido pocas dificultades para aprobar duras resoluciones anti israelíes incluso hoy la fuerza de esos grupos en la ONU les permite seguir la persecución contra Israel gracias a su poder político y económico en la década de los años 70 el bloque árabe logró establecer y autorizar el financiamiento de varios comités y divisiones que llevan a cabo hasta hoy el día la agenda anti israelí entre ellos se encuentra la división de derechos de los palestinos de la secretaria de la secretaría el comité para investigar las prácticas israelíes en los territorios y el comité para el ejercicio de los derechos inalineables del pueblo palestino en la actualidad estos órganos continúan comprometidos profundamente en la promoción de programas e iniciativas que critican y deslegitiman a Israel en esa misma línea cabe recordar uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la ONU como fue la aprobación de la resolución patronizada por los árabes y los soviéticos que el 10 de noviembre de 1975 declaró al sionismo como una forma de racismo y discriminación racial esta vergonzosa resolución antisemita tenía como objetivo negar al estado judío su legitimidad política atacando su base moral para la existencia la resolución obviamente fue finalmente derrogada el 16 de diciembre de 1991 un ambiente anti israelí similar se vive del consejo de derechos humanos de la ONU que reemplazó a la comisión de derechos humanos en marzo de 2006 allí se ha continuado con el enfoque extremo y el tratamiento sesgado de las cuestiones relacionadas con Israel particularmente si se compara la acción moderada ya está indolente de este foro respecto de las urgentes crisis internacionales de derechos humanos claro porque poco y nada se habla en este consejo de los miles cientos miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Irán Irak Afganistán Nigeria Siria Yemen y Corea del Norte para nombrar solo algunos países es que pareciera que las vidas truncadas solo cuentan si son palestinas o más bien dicho si son víctimas achacables a Israel efectivamente porque los muertos palestinos a causa de la represión de Hamas o de la autoridad palestina tampoco parecen importarle a este consejo de hecho a través del capítulo 7 Israel es el único país que aparece en la agenda permanente del consejo de derechos humanos mientras que otros países como Irán Siria Sudán notorios por sus abusos contra los derechos humanos se incluyen como parte del debate general uno de los puntos más cuestionables del actuar del consejo se dio en 2016 al aprobarse una resolución que pide la creación de una lista negra de empresas que operan en Cisjordania Jerusalén Este y los altos de Golán la resolución condenó los asentamientos israelíes y pidió a las empresas que no hicieran negocios con ellos o sea boicot mención especial también merece la UNESCO que en octubre de 2011 concedió a los palestinos perdón concedió a los palestinos la plena admisión a la organización el primer organismo de la ONU en hacerlo en los últimos años este organismo ha adoptado una serie de resoluciones problemáticas relacionadas con Israel así por ejemplo en abril de 2016 el consejo ejecutivo de la ONU adoptó una resolución sobre Palestina ocupada así llaman que critica duramente Israel y utiliza un lenguaje sesgado ya que solo se usa las expresiones musulmanas de la mezquita el Aqsa que ahí lo llaman al Haram al Sharif desestimando la expresión monte del templo para ignorar la conexión histórica religiosa y espiritual del pueblo judío con ese sitio frente a este panorama Israel ha planteado una serie de sugerencias para reformar y revitalizar el rol de la asamblea general de la ONU como foro matriz de una serie de organismos técnicos sectoriales y regionales que no deberían actuar bajo los lineamientos de esas mayorías de ideología anti-israelí sino bajo los principios del bien común y el interés general para Israel resulta inconducente la persistencia de una agenda compuesta de temas anarcónicos que lleva a debates repetidos con las consabidas resoluciones anti-israelíes esto genera que una serie de temas de importancia universal sean arrebatados por una agenda estrecha y rebelde que utiliza la asamblea general como foro ganancial de puntuación política en lugar de arena de diálogo constructivo y genuino de otro lado si bien la percepción común de la participación de Israel en los organismos internacionales tiene que ver con los diferendos políticos esta participación ha tenido una importante diversificación en los últimos años es que cada vez más naciones están empezando a beneficiarse del ingenio de Israel en la agricultura la salud el agua la conectividad y la agencia la inteligencia artificial como también en temas de desarrollo sustentable inclusividad equidad de género e impacto social porque el compromiso del Estado de Israel con el multilateralismo y la cooperación sigue vigente a pesar de la hostilidad diplomática y política contra nuestro Estado de hecho Israel es miembro activo de varias agencias de la ONU cuyo propósito es la promoción de cooperación multilateral en pos de un mundo mejor como por ejemplo la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación la FAO como también la OMS la Organización Mundial de la Salud esta creciente ascendencia de Israel en la escena internacional se ha reflejado los últimos años en varios logros diplomáticos así Israel reintrodujo una resolución en la segunda comisión de las Naciones Unidas centrada en su modelo de emprendimiento para el desarrollo esta resolución titulada iniciativa empresarial para el desarrollo sustentable fue aprobada con el apoyo de 123 países otro ejemplo es la relación de Israel con la organización mundial de la propiedad intelectual Israel se ha convertido en un protagonista en esta organización al seguir fortaleciendo la innovación en la sociedad y en todos los ámbitos de interconexión educación enseñanza superior investigación académica desarrollo y tecnología cabe mencionar también el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas que entregó al hospital de campaña de las fuerzas de defensa israelíes como el primer equipo médico de emergencia de tipo 3 EMT en el mundo dicho hospital de campaña ha estado presente prestando asistencia en las principales catástrofes naturales en los últimos años en diversos lugares del mundo amigas y amigos junto a la conmemoración de los 20 años de esta terrible conferencia de Durban también estamos recordando el primer aniversario de los acuerdos de Abraham que han permitido a Israel comenzar a normalizar sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos Bajarén Marruecos y Sudán estos acuerdos son un ejemplo más de que la máquina diplomática anti israelí que se despliega en la ONU no aporta en nada en la búsqueda de la paz y por lo contrario la paz se logra a través de acercamiento bilateral y del apoyo de iniciativas positivas como el plan del siglo patronizado por el expresidente de Estados Unidos esta feliz coincidencia nos muestra un camino uno que va desde la vergüenza a la alegría es cierto que los procesos diplomáticos llevan tiempo pero sin duda estos acercamientos bilaterales ya están impactando la percepción de Israel en el mundo árabe y en mediano plazo deberían permear también la percepción de Israel en los foros multinacionales y multilaterales cuando eso ocurra podremos comenzar a sanar las cicatrices de Durban y pavimentar un camino que va en el sentido del mutuo reconocimiento sin discriminación sin antisemitismo sin antisionismo por eso el llamado a los países democráticos es a abandonar el camino de Durban y a tomar el camino de la paz el diálogo y la inclusión muchas gracias y te agotar muchas gracias Marina muchas gracias por esta clara exposición para cerrar una pregunta que tiene que ver con las dos cosas o sea con lo que pasa hoy en Naciones Unidas y el planteo de Durban una pregunta que redondearía un poquito en nuestra opinión cuando el 22 de septiembre se haga esta reunión extraordinaria convocada por Naciones Unidas etcétera donde sabemos que a la larga van a entrar la mayoría de los países a pesar de que haya 10 puede haber 15 podrá haber 20 no sabemos que no entren y manifiesten esa oposición va a ser el momento de ruido que generalmente se hace a través del Consejo de Derechos Humanos cuando se trata de marcar una condena a Israel etcétera pero en un año de pandemia que no terminó que no terminó y que sigue ahí latente donde evidentemente ha subido el antisemitismo y teorías de conspiraciones y han subido los problemas y las agresiones dentro de los distintos organismos de Naciones Unidas hasta donde el daño que pueda hacer el 22 de septiembre esta reunión puede traspasar esos logros no solo de los acuerdos de Abraham sino otros tipos de resoluciones de países latinoamericanos de darse cuenta de que este tipo de maquinarias automáticas de condena no son útiles o sea hasta cuánto puede llegar el control de daños o el daño mismo de esta sesión que está llamando Naciones Unidas para este 22 de septiembre Eduardo creo que es tan frustrante trabajar en el área de multilateralismo porque uno espera con algo de naivité que la ONU sus agencias las diferentes organizaciones multilaterales realmente hagan el trabajo que se crearon para hacer y es proteger a minorías les recuerdo las razones que se formó la ONU y a base de qué tragedia histórica mundial y no solamente del pueblo judío de desarrollar el mundo de ayudar a los países más pobres de promover la democracia los derechos humanos etcétera y al final parte del trabajo en esas organizaciones se convierte en un festejo de odio al estilo Durban o un poco menos en otras instancias creo que a nivel personal lo que a mí más me duele es cuando hablamos con países amigos democráticos incluso en latinoamérica y le explicamos no solamente nuestro punto de vista sino les traemos las cifras las estadísticas del número de resoluciones anti israelíes en la asamblea general o de número de resoluciones anti israelíes y de reportajes especializados contra Israel en el Consejo de Derechos Humanos comparado con los otros países que yo mencioné o hablando del contenido de las resoluciones anti israelíes o sea no estamos hablando de una crítica legítima que obviamente cualquiera puede hacer a Israel como a Chile Uruguay cualquier país del mundo sino que estas resoluciones no están basadas en la realidad e ignoran la responsabilidad que tienen los palestinos o los sirios cuando hablamos de los altos de Bolán en sus territorios por ejemplo una resolución sobre el estado de la mujer palestina que todos los años dos veces al año una vez en la asamblea general y otra vez en el CSW que es la Comisión Especial por el Estado de la Mujer sale una resolución en este tema que le echa toda la culpa y la responsabilidad al Estado de Israel por el Estado de la Mujer Palestina no se menciona en nada a jamás que oprime a mujeres solamente por ser mujeres no se menciona en nada el tema de violencia doméstica que varios reportajes de la ONU y de ONG siempre hablan de cómo las mujeres palestinas al ser en mayoría musulmanas sufren de violencia de género la falta de participación política de mujeres en Gaza y en los territorios que están bajo la autoridad palestina eso no se menciona para nada todo tiene la culpa o una resolución anual en la OMS sobre el Estado de Salud en los Altos de Golán todos ustedes estuvieron en los Altos de Golán saben que es parte de Israel y que todos allí ciudadanos no ciudadanos drusos judíos cristianos musulmanes todos están con el mismo seguro médico y reciben el excelente servicio de salud público que existe en Israel en Tel Aviv en Jerusalén o en los pueblos y en los kibbutzim de los Altos de Golán entonces ¿cómo pueden venir y quejarse de la situación pero no hay ninguna resolución sobre la situación de salud en Siria que ahí ya 11 años están sufriendo de una guerra interna ahora vuelvo a tu pregunta ¿por qué menciono todo esto? porque uno se podría desesperar de esta situación y decir todas estas resoluciones negativas sesgadas eventos antisemitas como fue Durban nos pueden bajar un poco los ánimos en lo que debería ser la gran organización de las Naciones Unidas pero al fin dentro de esa organización también hay buenas personas y hay buenas delegaciones y Ram mencionó a un amigo de Guatemala que en ese momento era el único pero tenemos muchos más hoy en día que saben la verdad y que están dispuestos a ir y defenderla sea a favor del pueblo judío o a favor de cualquier pueblo o minoría que sufre en cualquier país del mundo y los acuerdos de Abraham nadie los va a poder doblar ni sacarnos la alegría de ese de ese gran evento porque después de un año nosotros vemos las consecuencias positivas de esos acuerdos o sea es impresionante leer día a día y ustedes saben porque siguen las noticias de Israel y de lo que está pasando en Medio Oriente la cantidad de delegaciones la cantidad de acuerdos entre sociedad civil en Israel y Emiratos Árabes y bancos israelíes y en Bahrein y Emiratos Árabes y delegaciones oficiales y no oficiales y gente de negocio en un año se consiguió lo que en 30 o 40 años no se consiguió con con Egipto o con Jordania con la paz muy diferente que tenemos así que eso me da esperanza y alegría porque es vergonzoso para la ONU que haya esta conmemoración de Durban y creo que tenemos que hacer todo lo posible para contar nuestra verdad y para hacer que más países más que estos 10 no vayan pero como dijiste la mayoría van a ir y van a asistir y la gran mayoría o no saben de qué ustedes están hablando porque no estuvieron en esos momentos o no les importa porque tienen algún otro interés político o diplomático nosotros tenemos y yo es lo que creo personalmente siempre cuando hay antisemitismo o un evento terrible como Durban o algo menor tenemos que hablar y alzar la voz estar seguros con nuestra verdad y saber que hicimos todo lo posible para contenerlo evitarlo luchar contra contra esas señales de antisemitismo pero eso no quiere decir para nada que no seguimos en nuestra en nuestro camino que es el camino de la paz y del diálogo y que vamos a seguir festejando estos grandes eventos como son los acuerdos de Abraham la verdad que te agradezco mucho este mensaje de optimismo y realismo las dos cosas que nos resulta fundamental para cerrar esta actividad que tenía una duración de una hora y vamos a cumplir especialmente por ustedes los que invitamos a acompañarnos como oradores así que nos queda por supuesto volver a agradecer a Marina Rosenberg embajadora de Israel en Chile agradecer a Mili Maguid agradecer exclusivamente a mi queridísimo amigo Ram y yo no exagero nada con lo que dije sobre Ram tendría mucho más para hablar haría una conferencia para hablar de cómo trabajó él no solo en Durban sino en sus años de Benebrit y todo lo demás así que ha sido un honor y un placer poder compartir esto con ustedes muchísimas gracias a todos los que estuvieron esta noche con nosotros y bueno en nombre del presidente de Benebrit Latinoamérica que es nuestro querido hermano chileno Eduardo Weinstein que es la organización o la parte de la institución que organizó este evento y bueno en nombre de toda la Benebrit gracias a todos por participar y nuevamente a la embajadora a Ram a Mili muchísimas gracias por darnos este mensaje intenso y fuerte que necesitábamos en este momento que tengan todos muy buenas noches y un abrazo virtual como sucede ahora pero muy 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 fraterno muchas gracias Laila Tom muchísimas gracias a todos Laila Tom abrazo abrazo grande y saludo a todas las familias chao te desvuelvo gracias